Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play. De verdad, el título no es engañoso, no te estoy boludeando. Hoy vamos a abrir varios sobres y una gran posibilidad de obtener una muy buena recompensa. Pero lo que principalmente me llama la atención es que los equipos que necesitamos para poder realizar esto son de un costo muy bajo. Máximo 7.500-8.000 monedas. Y si te pones a buscar, investigar y demás, podés reducir el costo y obtener un muy buen profit. Toda la información como siempre la saqué de la página del amigo Nico de To Ultimate Team. En la descripción del video van a encontrar el equipo con el que no solo voy a reclamar un sobre de estos. Voy a reclamar dos. No, no, pará. Tres. Mejor cuatro. Pero dos de Play y dos de Xbox. A ver si tengo la suerte de encontrar un pack especial, un jugador top y poder recoger el dinero de manera ordinaria. El equipo que uno tiene que armar para poder hacer este reclamo es este que están viendo en pantalla. Como les dije, el dinero que he gastado, fíjense que ninguno, ninguno llega a las mil monedas. Y es un equipo de un costo muy, muy bajo. Esto mismo lo hice en varias cuentas, por lo cual vamos a reclamar el primero de ellos. Y después prender velas. Prender velas porque entre la buena suerte y la mala suerte, yo ahí ya no puedo hacer nada. Yo te traigo esto para que vos lo hagas y después me resfriesen la cara como suele suceder. Los Messi, los Neymar, los Hazard, los Reus. Todas esas porquerías que de verdad ya empiezo a extrañar porque mi mala suerte comienza a ser bastante pesada. Ahí está el uno. Primer sobre. De verdad, dignidad. Te pido dignidad, hermano. Me rompí el coco, armé el equipo, vengo acá, le voy a enseñar a todos los Chomucha. Haceme quedar bien. Haceme quedar bien. Te lo pido por el amor de Dios. A ver. ¡Estresón! ¡Estresón, bigotón! ¡Ojo! ¡Ojo cómo arrancamos! ¡Móstole! ¡Tobar un choto! Pero, ¿ves? Se puede. Se puede. Arrancamos bien. Primera piña bien. A ver si se me cola otro por ahí. Ponele que lo venda 15. 10.000 monedas arriba de Profi en esta cuenta. Listo, maestro. Ya está todo solucionado. Y mirá acá. Este que vale. Unas 10k, ponele. 20.000 monedas arriba de Profi. Segunda cuenta. Segunda chance. Segunda bomba. Y ya me mide un metro y medio. Y me la piso con los talones. ¡Ojo! Que no me salga una bomba. Porque inflo el pecho. ¿Eh? Inflo el pecho. Y empiezo a las piñas por todos lados. Recuerden que en la descripción del video van a encontrar este equipo con el que estoy reclamando esto. Con un costo muy, muy, muy bajo. Y si te pones a investigar un poquito más. Segundo. Dale. Dale, mi amigo Mac. Dame algo, hermano. Bueno, vamos uno a uno. Uno a uno. Pero así todo te voy a mostrar. Porque esto puede pasar. Y mirá. Con Pisex. Yo creo que con Pisex quedamos a mano. Yo creo que con Pisex, como te digo. 5.700 monedas. Y todo lo demás. Ponele que te lo descarto. Ponele que me saco 1.000. Ya tengo 10.000 monedas. 4.000, 3.000 monedas de profit arriba. Por eso te digo que nunca, nunca perdés acá. Mismo equipo, como dije. Mismo equipo que he armado. Lo he armado en Play. Lo he armado en Xbox. Vamos a reclamar el premio. También. Dale, dale. Acá tengo ganas de que un bombazo. Acá una piña en la pera. Y que me queda así. Volame la gorra de una ñapi en la pera. Qué lindo ese 1. Qué lindo ese 1. Y si ese 1. Si ese 1. Me hace un uppercat al mentón. No te puedo creer esas vergas que me salen. Cabela. Calhanoglu. Dale, Escabelia. Ah, no vale nada. Los haters están haciendo una fiesta. Porque en esta cuenta. Ponele que perdí unas 1.000 monedas. Me la banco. Me la banco. Pero venimos con un profit. En realidad en estas 3 cuentas arriba. Así que por lo cual. Vamos a abrir la última cuenta. Recuerden amigos. Darle like. Suscribirse. Y recuerden. Recuerden etiquetarme en todo esto. Recuerden capturar estos momentos. Porque puede salir un bombazo atómico. Como un Neymar. Como un Messi. Como un Ronaldo. Como cualquier carta. De verdad les digo. Y pueden estar dentro del top squad builder. Que saben que hay una serie en este canal. Tengo dos camisetas. Pero que me manda una L y una XL. Vale, dale. Estoy necesitando última cuenta. Uno muy bueno. Uno cumplidor. Uno malo. Y necesito. Necesito el de la pera. El que. El que me deje la pera. Ya saben. Equipo en la descripción. Ya saben de donde saco la info. Del amigo todo usted. Reclamo el premio. Gasté unas 6.000. 7.000 monedillas. Un cierre monumental del video. ¿Entendés? Encontrarte. Poner un Ibraja. Un Ronaldo. Un Messi. Martial. Te tengo fe. Mirá que la rompes. Extremo izquierdo de Premier. La rompe Martial. Anthony. Mandame algo. A ver. Estrella. Otro bigote. Pero. 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 ¿Por qué no me mandas algo jugoso hermano? Algo jugoso. Eso es. Doble bigote metimos. Metimos doble bigote. Y como te puede salir un bigote. Te puede salir de verdad. Y fuera de joda. Una bomba atómica. Llamo jugadores de 200. 300. 400. 500. 600K. Y te salvás. Solamente invirtiendo de verdad. Como lo ven. Y como lo van a poder comprobar ustedes mismos. Después no se quejen. Si los precios suben. Pueden armar cualquier equipo. Pero ya saben. A donde apuntar. Un Squad Challenge. Que canjean de un equipo. De 6.000 monedas. Te da un profit mínimo. De unas 20.000. 30.000 monedas. Es un chupete. Hay que hacerlo muchachos. Hay que hacerlo. Espero sus fotos. Espero sus videos. Espero sus comentarios. Quiero conocer que fue lo que les tocó. Nos vemos en el próximo video. Gracias por pasarse. No olviden dar el like. No olviden activar el botoncito de notificaciones. Para recibir las notificaciones cada vez que subo un video. Nos vemos en el próximo video. Síganme en Twitter, Instagram y demás. Chau gente.